... Es mentira, primo, el único país en el mundo donde la gente sale y regresa con 120 millones de bolívares es Venezuela... ...es mentira... ...pero no me pasa... ...es una buena infección es la regla... Mándale saludos a la nieta Fabiana, a Eric Kendi y a Amanda Mucho cariño mamita te bendigo Amén Estamos pasando tiempo Amén Los 80 años Y ahora que le quedan Ah bueno así lo vemos allá si Dios quiere Eric Kendi Esta muy bonita gracias a Dios, muy bella Siempre tiene el toque Gamboa